Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama La Cruz, pero pues antes de comenzar vamos a hacer una oración para que sea el Señor hablando de nuestra vida. Así que por favor, acompáñenme cerrando sus ojos para orar. Señor, en este día te queremos dar gracias, papá, por permitirnos una vez más, Señor, poder abrir nuestros ojos a este nuevo día, Señor, para conocerte, Señor, para aprender más sobre tu palabra. Ahora ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y te pedimos por cada corazón, Señor, por cada persona que está buscando, que está anhelando conocerte más, Padre, para que realmente sea tu espíritu abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender con claridad tu palabra, Señor, y podamos comprender que únicamente Jesús es el Cristo y es nuestro salvador, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús quien es el Cristo. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar con la clase. Muy bien, entonces como ya mencionamos al inicio, la clase se llama La Cruz. Y en esta clase vamos a entender qué significa esa obra que hizo Jesús el Cristo al morir en esa cruz. Como ya bien sabemos, Él murió y cargó la cruz. Pero ¿por qué creen que hizo esto? La palabra nos habla que todo lo que es, todo el que es colgado en un madero es maldito delante de los ojos de Dios. Entonces en ese momento en el que Jesús fue crucificado, se separó del Padre porque entró la maldad en Él, ese pecado. Pero ¿por qué creen que Jesús hizo esto? Si nosotros leemos la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos dice lo siguiente. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces aquí podemos ver que fue por obediencia a Dios. El Padre le pidió a Jesús que viniera a esta tierra en forma de hombre para morir, para morir en esa cruz. ¿Pero por qué? O sea, obviamente al Señor y a Jesús les dolió separarse porque son uno. ¿Pero para qué era necesario esto? Pues eso era necesario para poder salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Toda esa obra de la cruz fue por nosotros. Muy bien, entonces ya vimos que Jesús cargó la cruz en obediencia al Padre y que todo esto fue por nuestro pecado. Vamos a leer el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 4, que nos dice Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces aquí podemos ver que el Señor planeó todo esto. O sea, el Señor planeó esta obra del Cristo para poder salvarnos de nuestro pecado a través de la muerte de Jesús. El Cristo en esa cruz es que íbamos a poder ser salvos de nuestro pecado y de este mundo de maldad. Por eso era necesario que Cristo fuera y muriera en esa cruz, para que de esa manera pudiéramos ser rescatados de este mundo de maldad que vive gobernado por Satanás y para que pudiera limpiar nuestro pecado. Ya no vivir en esa oscuridad, en esas vacías y en esas tinieblas, sino que podamos vivir en esa luz, en esa verdad de que Jesús es ese Cristo, nuestro Salvador. Pero además de todo esto, esta clase nos muestra cómo es que Jesús se encargó de la obra del Cristo a través de la cruz. Y eso lo podemos ver a través de la palabra. Si nosotros leemos Hebreos 9, versículo 12, nos dice Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Entonces aquí nos está hablando la palabra claramente que no fue con la sangre de otros becerros o de otros sacrificios, sino que fue con la misma sangre que Jesús derramó en esa cruz con su propia sangre que nos pudo limpiar de nuestro pecado y librarnos de la maldad de este mundo. Entonces ahí podemos ver cómo es que Él es nuestro verdadero sacerdote que con su sangre nos limpió del pecado. Y no solo eso, ahora vamos a leer Romanos 8, versículo 3, que nos dice La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces aquí podemos ver que la ley de Moisés no podía salvarnos, sino que necesitábamos a ese verdadero profeta que nos pudiera salvar de nuestro pecado para poder hacernos justos nuevamente delante de Dios y que podamos llegar nuevamente al Padre. Entonces ahí podemos ver cómo es que Jesús es ese verdadero profeta que nos reconcilia con Dios, ya que ni la ley ni nuestras buenas obras nos pueden salvar, nos pueden hacer justos delante de Dios. Únicamente Jesús el Cristo podía hacer esto al derramar su sangre y limpiarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también al morir y resucitar, Él es que venció tanto a la muerte como a Satanás, porque Satanás tenía el gobierno de la muerte. Entonces ahí podemos ver cómo es que Él es nuestro verdadero Rey, que vence a Satanás, y es por eso que Jesús es el Cristo, porque Él cumple esos tres oficios, y la palabra nos dice que la cruz es poder de Dios para salvación. Únicamente a través de la cruz es que Cristo podía hacer posible limpiar nuestra maldad, limpiar nuestro pecado y reconciliarnos nuevamente con Dios. Entonces eso es lo importante de la cruz, no es que tengamos que adorar la cruz, sino que nos enseña y nos ayuda a recordar que realmente Jesús es ese Cristo, nuestro único salvador y el único camino para llegar nuevamente al Padre. Y pues bueno, esta fue la clase, espero que les haya quedado todo muy claro, y pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra, así que vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, te damos gracias en este día, papá, por tu palabra, por enseñarnos a través de tu Espíritu, que Jesús es ese Cristo que tú enviaste, Señor, y que nos ayudes al igual que Él a poder obedecerte cada día, Señor, a seguir conociendo y seguir creyendo en tu Evangelio, Señor, y obedecer tu voluntad que es que la llevemos a cada rincón para que tú puedas volver en nuestros días, Señor. Señor, ayúdanos a que cada día sigamos creyendo y tengamos ese amor hacia ti en nuestro corazón, bendito Padre. Te damos gracias por esta palabra, te doy gracias por cada niño, Señor, por cada persona que está recibiendo tu Evangelio, Padre, y ayúdanos y fortalécenos en nuestra fe cada día, papá. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y pues bueno, vámonos con la actividad. Muy bien, para comenzar, en el círculo blanco trazaremos las siguientes líneas, y en uno de los círculos cafés, las mismas líneas, y en el centro pondremos una cruz. Ya que lo tengamos, lo vamos a recortar de esta manera. Y después vamos a tomar nuestro círculo blanco, y ya que tengamos nuestros espacios marcados, vamos a hacer uno sí, uno no y uno sí, así. Y en los que hayamos marcado que sí, vamos a comenzar a escribir o dibujar cuáles son aquellas cosas que vimos en la clase que nos recuerda la cruz. Y bueno, yo los puse de la siguiente manera. Primero puse que Jesús cargó la cruz. Y ya vimos que la cargó por obediencia al Padre, pero también fue por nuestros pecados, y que a través de la cruz es como Jesús cumple la obra del Cristo, siendo nuestro verdadero rey, sacerdote, y ese profeta que nos reconcilia con Dios. Después de dibujar, yo tomé un brochecito como este, con el cual vamos a hacer un orificio justo en el centro de nuestro círculo. Lo vamos a pasar, y además de este, también haremos uno en el círculo café, en el cual hicimos la cruz, de esta manera. Después vamos a poner los dos juntos, de esta forma. Y ya que los tengamos, lo vamos a abrir por la parte de atrás, y con un poco de cinta lo vamos a sujetar para que no se vaya a mover. Y después con el otro círculo que nos queda, lo vamos a pegar en la parte de atrás para que no se vea. Nos deberá de quedar de esta manera. Y pues para terminar, vamos a hacer como una retroalimentación, con lo que es importante que veamos que no es como tal la cruz, lo que debemos de adorar, o lo que debemos de prestarle atención. Porque la cruz por sí sola no hizo nada. Sino que es importante que veamos qué es lo que nos recuerda, y qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Que Él murió por nosotros en obediencia al Padre, para poder salvarnos de nuestro pecado, y para cumplir la obra del Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!